... Consolidando posiciones, las bolsas europeas se han asentado tras una pequeña recogida de beneficios y encadenan su cuarta sesión consecutiva de ganancias a pesar de la apertura con caídas en Wall Street. El IBEX 35 ha sumado hoy un 0,5%. El barril de petróleo asciende a los 79 dólares. Telefónica fabricará con ICOX un nuevo lote de radios tácticas y links de diseño israelí para las Fuerzas Armadas. Se destinarán a las unidades que participan en misiones de la OTAN. El contrato tiene un presupuesto de 36 millones de euros. La fabricación y el mantenimiento se hará en España. Banco Santander ha colocado 3.500 millones de euros en cédulas hipotecarias con una demanda superior a los 5.800 millones. La entidad ha emitido 2.500 millones a tres años y otros 1.000 millones a siete años. El 80% se ha colocado fuera de España, sobre todo Alemania y Austria. La etiqueta es esta y es una etiqueta donde figura primero el fabricante, el importador y el tipo de producto. Luego llega un código QR donde escaneándolo hay mucha más información en relación con el producto y luego llega los diferentes tipos de la pantalla en función del consumo energético. Estos son estas flechas de colores. Esta flecha significa qué tipo es el producto en concreto y luego tenemos información sobre el consumo y el funcionamiento, información sobre el consumo si el dispositivo lleva un sistema HDR, que es un sistema que nos permite, vía software, mejorar la luminancia, el contraste, etc. Y luego lleva también información sobre la diagonal de la pantalla y la resolución de la pantalla. Iberdrola ha elevado el dividendo a cuenta del ejercicio 2022 hasta los 18 céntimos brutos por acción. Los inversores que obtén por el reparto en efectivo recibirán el importe el 31 de enero. También se podrá vender los derechos de asignación u obtener nuevas acciones. Banco Sabadell ha decidido aumentar su emisión de bonos convertibles contingentes, cocos, hasta los 500 millones de euros. Son 100 millones más de los previstos ante la elevada demanda que ha recibido de más de 2.000 millones. El cupón se rebaja al 9,375%. Son 100 millones más de los previstos ante la elevada demanda que ha recibido de más de 2.000 millones de euros.